En la entrevista con Jaime Castro, presidente de los agoneros de Guasave. Jaime, antes que todo, como siempre, agradecerle su movilidad por estos minutos. El caso de Leo Eras, que ha trascendido todo el béisbol mexicano, lo platica y muchos hasta extrañados, ¿no? De repente, ¿abandono en qué término se dio? ¿Cómo se dio esto? No, 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 ¿cuál abandono? Al contrario. O sea, él habló con nosotros ahora que andábamos de gira en Nogales. Se habían oído rumores que el equipo Padres de San Diego estaba invitándolo al campo de entrenamientos en febrero. Pero lo estaban invitando como segunda base. Pero nosotros no teníamos ninguna noticia. Él se acercó con nosotros a pedir permiso para que, si le permitíamos, ir a jugar a la Liga Noroeste, a Tepic, para jugar regularmente segunda base. Porque él sabía que el nivel competitivo de la Liga, aquí ahorita, él no está preparado para jugar segunda base. Él, nosotros lo teníamos contemplado para jugar uno de los jardines. Y yo no puedo coartar. Yo sería muy egoísta de mi parte, de ponerme en un plan de no dejarlo ir en las mejores condiciones. Él se va porque él tiene la ilusión de poder jugar en el béisbol de grandes ligas. Y quién soy yo o quién es cualquier presidente o cualquier gente del béisbol para coartarle la libertad a un muchacho que pueda tener esa oportunidad de jugar en grandes ligas. Y yo con todo el gusto le dimos todo el permiso para que él se vaya a la Liga Noroeste a jugar segunda base. Porque a lo mejor eso para mí el año que entra me sirve y ya hablando, redondeando el equipo. Porque yo digo, bendito Dios, que uno cuando dice, ¿qué le debo a Dios que me trata tan bien el cambio que hice de Jesús Cota? Algo que ni siquiera yo me imaginaba. Muchos pensarán que ya sabíamos, ¿no? Al contrario, o sea, viene a caer, como dijo el Che Reyes. Me quitas un peso ahorita de encima de la calidad de los peloteros que iba a traer para que jugaran el outfield. Y ahorita esto que Leo está pidiendo, me abres a mí el panorama para poder yo hacer el otro. Leo probablemente regrese con nosotros cuando el equipo de allá de él esté un poco ya, a lo mejor termine la temporada. Él puede regresar la segunda vuelta, fly off, serie final. Él va a estar en el equipo con nosotros. Él está en mi roster. Él sigue estando en mi roster. Y cuando él decida regresar, él va a regresar. ¿Y qué le ha dicho el Che Reyes? Ya vendría porque San Diego, la organización de grandes ligas, le recomienda que juegue a la segunda base. ¿Estaría dispuesto el godonero a dar la oportunidad en la segunda base? No, él vendría a jugar a lo mejor como designado, outfield, bateador emergente. Mucho riesgo para esta liga segunda base. Sí, no, no. O sea, él entendió perfectamente muy bien en los mejores términos que él nunca pidió, ni él nunca dijo que él quería jugar segunda base en esta liga. Él dijo, vengo a pedir permiso porque estos son los planes que yo traigo. Y en esos términos se platicó. Y él dice, yo el nivel competitivo de esta liga no estoy preparado para jugar ahorita yo segunda base en G. Qué bueno que se vaya ahorita y a lo mejor en verano juega segunda base y ya tengo una excelente segunda base yo para la temporada que entra y el mani lo mando a tercera. O sea, no hubiera tenido ningún inconveniente yo si él tuviera. A lo mejor tiene las facultades, pero la preparación, eso es lo que le digo, la preparación de jugar segunda base, eso es un don que debe tener alguien y practicarlo. Él no lo ha practicado, no lo ha desarrollado. Probablemente ese sea su futuro y a lo mejor ahí tenemos una excelente segunda base y el mani es un jugador desátil que puede jugar excelentemente tercera base. Y si no, pues ya viene un bateador más cuajado de las prácticas de Estados Unidos. Yo hubiera, si hubiera salido del principio, yo hubiera traído un extranjero o alguien por allá, pero el cambio con José Cota, como te digo, yo estoy esperando que me dé un excelente rendimiento. Como te digo, gracias Dios mío, que, que, por qué me mandas esto, o sea, también me tratas mucho, a mí me trata muy bien Dios, por eso que me está pasando. Gracias.